Probabilidad de una función. Una función es derivable en un punto si el límite, cuando x tiende a por la izquierda, de la derivada es igual a la derivada en ese punto es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de ese punto Entonces te voy a poner el ejemplo de función no derivable El ejemplo La función valor absoluto de x es no derivable Tiene un problemilla La puedo definir así, la puedo definir más chula como función a trozo Sería menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0 Voy a hacer la derivada La derivada sería menos 1 cuando x es menor que 0 y 1 cuando x es mayor o igual que 0 Fíjate el problemilla que tiene esta función Tiene un problemilla gordo Que es que la derivada a la de 0 es menos 1 y por la derecha es 1 No es derivable en el 1 A ver Porque el límite por la izquierda es distinto del límite por la derecha Pero de la derivada El límite por la derecha de la derivada No de la función La función es continua Si es continua Pero tiene un problemilla de que por aquí La derivada es así y por aquí es así O sea es 1 y menos 1 Por aquí es menos 1 y por aquí es 1 Entonces no es derivable En 1 Vale Voy a hacer un ejercicio jugando Y ahora vamos a...